Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Dirt 3 con Ricky Rex, ¿qué tal? Muy bien, vamos a jugar a Rally Cross en el Coliseum de Los Ángeles, Figueroa al Loop Vamos a ver quién ganó a cinco vueltas Sí Primera vez que corremos en este circuito, así que a ver qué tal Hostia, cabrón, tío, que se ha cerrado De momento un puente bastante cerrado, al la venga el trompito Ahora pasamos por encima del principio, cuando había el túnel Y salimos del Coliseum, parece ser Está muy guapo ese circuito, la verdad No sé cómo has llegado a hacer Yo todavía estoy flipando, tranquilo Es que no estoy corriendo mucho porque no quiero comerme las curvas Hostia, ya salto Y ahí es la vuelta No, es bastante largo, ¿no? Ha sido un minuto Sí, para ser Rally Cross es largo Está guay este circuito Buah, me he frenado muy pronto Había amarillas, pero a mí me da igual Yo tampoco hubiese frenado De hecho, ¿ves cómo no freno? Este clavado ha metido ahí Este tío, ¿cómo pasa este tío de la curva? Y tercera vuelta Ahí mola un montón hacerse rafes Muy bien Me pasan por todo No verás, es como lo ha llegado a Lebran, la verdad De la hostia Porque ibas muy rápido A ti, ¿qué te pasa tío? Me he desarrado en los carteles de 100 Deberíamos frenar un poco más, ¿no? Para no destrozar la puerta Venga Creo que ha ido un poco a pasar ¿Te crees que estás en otro juego, no? ¿En el Deep Shodown o qué? Mierda Perdón, perdón Porque has sido acentado como en el otro juego Ha salido fatal de la segunda hostia Es el coche hecho a polvo, tío Me lo ha reventado Y ahora si vas a las curvas A muerte No, 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 no Uff Lo he controlado de milagro Esa derrapada ha sido muy guay Pero no, me va a servir para ganar No te podrías haber matado de salto Sí, ¿no? Toma He ganado Bueno, pues nada Solemos repetir el circuito cuando es corto Pero este yo creo que ya Sí Es bastante largo la condición Siguiente vídeo Si os hacemos el otro de Los Ángeles O ya lo habremos subido Quien sabe Depende Como suba los vídeos Eso ya Es Pero este circuito era fácil De recordarse así que Sí, pues ya está Hasta ver las cinco vueltas Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar like si es así He ayudado muchísimo con el canal Y suscribiros si no lo estáis Para no perderos próximos vídeos Hasta la próxima Hasta la próxima